Instagram te malacostumbró. O sea, te acostumbró a la gratificación inmediata. Entonces un día te levantás, publicás algo, tenés un montón de likes y el mundo te sonríe. Y la vida está buenísima y tu idea es genial y tu emprendimiento va viento en popa. Y al otro día te levantás, publicás algo y tiene dos likes y sentís que sos el peor. Que tu idea está malísima, que tu emprendimiento no va para ningún lado y que seguramente estás pasando vergüenza. Y el problema de acostumbrarte al resultado inmediato, a la gratificación inmediata, es que no podés ver lo que hay más allá. ¿Me entendés? Lo que está más allá de los tiempos inmediatos. O sea, cuanto más te concentres en lo que pasa acá, menos capacidad de ver lo que hay más allá vas a tener. Y justamente, ver más allá es la capacidad más importante que necesitamos todos los creativos y emprendedores. Que querramos tener una idea, un proyecto o un emprendimiento que tenga la capacidad de cambiar las cosas. De innovar o de evolucionar. Hay que ver un poquito más allá. Y cuando ves un poquito más allá, ves el camino que tenés que recorrer. Mirás y decís, uy, tengo que escalar el monte Everest, qué alto que está. Lo quiero escalar con un salto, no puedo. No existe gratificación inmediata en ese sentido. Tenés que ir dando pequeños pasos que te vayan elevando. Y lo que vas a descubrir es que en la medida que vas dando pequeños pasos para escalar el Everest, el Everest te va escalando a vos. ¿Entendés? Esa es la gracia del proceso. Y el proceso tiene sus propios tiempos. Por eso, no te malacostumbres. Hay que aprender a sintonizar con los tiempos de tus ideas. Y sobre todo, no dejes que Instagram o las redes sociales, o los pocos likes que puedas tener en las redes sociales, maten tu idea o te quiten el entusiasmo a la hora de trabajar en tu emprendimiento. Tenerlo en cuenta y pensalo.